Hola que tal amigos, bienvenidos a este video número 11 del curso de MVC con Codigniter El día de hoy vamos a ver como validar nuestros datos en nuestro formulario Hasta el momento ya hemos registrado en nuestra base de datos al usuario Pero hay algo muy importante que tenemos que hacer antes de eso Nos vamos aquí a nuestro método Create Se pueden dar cuenta, hemos mandado así de lleno lo que es los datos O sea ni siquiera los hemos validado Entonces esta es una de las cosas que debemos contemplar siempre que tengamos formularios El tener que hacer una validación de campos En dado caso que haya algún error o que no esté enviando los datos como se pide Pues obviamente se tendrá que mandar un mensaje para que corrija esos campos Entonces hay muchas formas de hacerlo, se puede hacer con javascript Se puede hacer directamente desde el servidor Siempre por recomendación se tiene que hacer desde el servidor Porque hacerlo en javascript o hacerlo del lado del cliente Pues solamente puede ser inseguro No es la mejor manera de asegurarnos que el cliente esté mandando lo que nosotros pedimos O sea tiene que ser desde el servidor Entonces Codigniter ya trae una librería que nos va a auxiliar para hacer todo este trabajo Que se llama form validation Entonces ya trae algunas reglas digamos ya por default Y también nos da la posibilidad de poder expandir estas reglas Entonces primero vamos a tener que cargarla con this load Esta es una librería, le ponemos library Y metemos aquí como lo estamos haciendo con helpers Lo mismito Nada, le pasamos aquí form validation Entonces Vamos a echarle un vistazo aquí a la página Realmente la librería pues está algo extensa Trae muchas cosas Pero vamos a ver las más Pues las más importantes Al menos ahorita para validar estos campos que tenemos aquí Entonces Nos pide aquí pues solamente que tengamos nuestro formulario Ya lo tenemos Una página para En dado caso de que Digamos que si pasó la validación El controlador que ya tenemos también esto Todo esto ya lo tenemos Ok Entonces Aquí nos explica un poco de cómo configurar las reglas Que ya trae un método set rules Para hacer esto Y nos explica más o menos cómo configurarlas Ok Entonces Hay dos formas de hacerlo Ya sea así de manera lineal Estar metiendo una por una O también la otra forma es hacer un array Y pasarlas ya directamente Como es aquí lo pone este Configurando reglas usando un array Entonces Aquí pues es una estructura similar a esta Entonces ¿Qué les parece si Para mayor comprensión Pues podemos hacerlo así Entonces podemos copiar esto Para evitar estar escribiendo todo Recuerden Aquí en este método Llegan los datos Entonces Aquí en este método Igual vamos a validarlos Ahora Vamos a identar un poco aquí Que se nos descompuso el código Necesitamos validar Nada más creo que Tres campos Bueno cuatro Porque uno lo tenemos que hacer Que sea igual Que esa es la confirmación Entonces Básicamente Si ya ni analizamos Este es un alfanumérico Este es uno de tipo correo Contraseña Esta nos ha olvidado Hachearla Lo vamos a hacer tal vez ahorita Muy rápidamente Y Esta pues Tiene que ser Este campo de confirmación Tiene que hacer como que Una comparación Que sea igual a la contraseña Entonces Vamos a comenzar Primero Vamos a comenzar Con el primer campo Vamos a borrar aquí Si Algunos Para no complicarnos Si vamos a dejarle Vamos a A trabajar con el primero Que Se llama Username Ok Entonces Aquí Hemos aquí obtenido esto Pero De igual manera O sea No necesariamente Podemos hacerlo así Sino que ya directamente El validador Lo puede hacer Por nosotros Entonces Nos pide primero El campo Que es el name En este caso Es username Está bien Una etiqueta Aquí podemos ponerle Nombre De usuario Esta etiqueta La va a utilizar Para El mensaje El posible mensaje Que nos mande Y Aquí ya nos empieza A pedir las reglas Por ejemplo Podemos decirle Que Que nos diga Primero que es requerido O sea La regla básica Que es un campo requerido Entonces Podemos aquí Separar las reglas Con una tubería Este símbolo De tubería Y aquí Meter más Entonces Ahorita vamos a ver eso Ok Ahora Podemos validar También Lo que es El email El email Con una etiqueta Aquí que diga Correo Que sea requerido Aquí podemos Meter De una Una tubería Y meter Lo que son Las reglas Para email Si nos vamos Aquí a la Documentación Por acá Abajito Hay una tabla Es esta Que ya Nos O sea Trae Digamos Todas las reglas Que ya están Por default Disponibles Aquí se pueden Dar bien En inglés Está la de Required Que dice Que retorna falso Si el elemento Del formulario Es vacío Entonces Vamos a requerir La Required Vamos a ver Que más Aquí podemos Hacer No sé Longitudes Máximas O mínimas Más Grande Que Más Grande Que O igual Hay Muchas Reglas Aquí Que nos Van a Servir Por ejemplo Esta De alfanuméricos Esto Esta regla Nos puede Servir Para el String Aquí Podemos Ponerla De una Ok Entonces Seguimos Revisando Numérico No Hay una Al parecer No sé Si venga Aquí Una De email Aunque Dejen Revisar Aquí Este es Valid Email Entonces Ponemos Aquí Valid Email Para que También Valide Que si Es un Email Válido Ok Y Vamos a Dejarlas Con estas Ok Entonces Aquí Perdón Me había Equivocado Esto Va aquí Abajo Entonces También Podemos Mandar Errores Aquí Personalizados O sea Como Obviamente La librería Este en Inglés Pues Podemos Aquí Decirle El mensaje El mensaje En español Por ejemplo El Email Es Invalido Aquí Este Comodín Que es S Es como Digamos Explica En este En este Caso La etiqueta O sea Es como Un comodín Diga Esto Va a Traer El nombre De la Etiqueta Que es Correo Entonces Aquí diría El correo Es Válido Es Inválido Entonces Vamos a Guardar Así Ya Ponemos Aquí Lo Mandamos A Llamar Con Set Rules Ya Están Configuradas Las Reglas Ok Ahora Que sigue Después De esto Nos vamos Aquí a la Documentación Por acá Podemos Observar Que para Que corra Este script Necesitamos Pasar Esto Ya Trae Una Un método Run La librería Para correr Las reglas Ok Entonces Por eso Propone Esta estructura De tipo If Que dice Acá La podemos Copiar Y pegar Que dice Que va a Ejecutar En este Caso Form Validation Run Y va a Comparar Que si Es Falsa Pues Aquí Digamos Que en Esta Parte Iría Lo Que es Nuestro Todas Las Acciones Que va A Hacer Cuando Es Falsa La Afirmación O sea Que Algún Calpo No Está Cumpliendo Con Lo Que se Le Pide De lo Contrario Aquí Ya Meteríamos Todo El Tema Del Registro Entonces Podemos Borrar Esto Y Dentro Del Else Pues Ya Meter Todo Esto No Que Recuerden Que Esto Es Lo Del Tema De De Ya Registrarlo En El Modelo Entonces Podemos Meterlo Dentro Del Else Ok Ok Ahora Aquí Vamos A Hacer Una Prueba Vamos A Ponerle Que Cargue De Nuevo La Vista En Este Caso Es La Vista De La Vista De Registro Podemos Decirle Que De Nuevo Cargue Registro Y Que Obviamente Pues Le Pase Bueno Los Datos De De Error Esos Ya Digamos Que Ya Los Tiene Por Acá Recuerden Que Para Esto Bueno Hay Muchas Formas De Mostrar Los Errores Pero Aquí Nos Probe Una Que Es Eco Validation Errors Esta De Aquí Podemos Copiarla Y Pegarla En Este Caso En Nuestra Vista Que Es La De Registro No Que Aquí Es Donde Va A Dar Entonces Puedes Ponerla Aquí Abajito Bueno Aquí Arriba Para Que Imprima Los Errores Si Es Que Los Hay Si No Lo Dejar En Blanco Entonces Recargamos Esta Página De Registro Al Parecer No Hay Ningún Error Entonces Ahora Tenemos Que Irnos A Aquí A Registro Otra Vez Y Vamos A Hacer Un Error No Digamos He Requerido Correo Electrónico En Números A Entonces Si Le damos Aquí En Vier Datos Otra Vez Marca Lo Del Tema Del Menú Aquí Vamos A Ver Que Que Está Pasando Es Por Al Parece Esto Es Por El Por El Menú Este Que Teníamos Arriba Entonces Tenemos Que Volverlo A Enviar Ok Bueno Es Que Aquí De Está Cargando O Al Darle Click Lo Que Hizo Pues Fue Tratar De Cargar Otra Registro Pero Recuerden Que Registro Requiere Que Carguemos Esto Ok El Menú Osea El Array De Que Cargue El Menú Entonces Podemos Ponerlo Aquí Y Enviarlo Así de Sencillo Para Que Evitemos Este Error Entonces Si Se Dan Cuenta Ya Nos Mandó Que El Nombre De Usuario Es Requerido Osea Ya Está Ejecutando La Regla Si Nosotros Metiéramos Aquí Esto Aquí Nos El Nombre Usuario El Campo Nombre Usuario Solamente Puede Contener Caracteres Alfanuméricos Entonces También Nos está Mandando La Otra Regla El Error De La Otra Regla Que Es La Del Correo Es Inválido Esto Recuerden Que Nosotros Aquí Modificamos El Mensaje Les Expliqué Lo Del Comodín El Correo Es Inválido Entonces Nos Manda El Correo Es Inválido Entonces Si Nosotros Ya Pasáramos La Prueba Pues Podemos Ya Meter Algo Válido Como Maria Por Ejemplo Maria Arroba Gmail .com La Contrasiña No La Estamos Validando Entonces La Dejamos Así Y Registrado Correctamente O sea Aquí Ya Pasó Entonces Si Nosotros Acá Revisamos En Nuestra Base Ya Se Encuentra Maria Registrada Entonces Como Pueden Darse Cuenta Pues Nos Va A Evitar Ahí Muchos Pues Tener Que Hacer Todo Manualmente Esta Librería Pues Ya No Solamente Son Estos Métodos Trae Mucho Más Entonces Ya Sería Cuestión De Personalizadas Y Digamos Que Si Que Si Pues Se Acoplan Las Reglas A Lo Que Tú Necesitas Pues Puedes Estarlas Usando Estas Entonces Hasta Aquí Vamos A dejar Este Video Ya Se Dieron Cuenta Cómo Validar Realmente Es Muy Fácil Con Esta Librería De De Validación Y Esto Lo Vamos A Estar Usando En Nuestros Próximos Videos Ok Entonces Espero Que Entregas Y Nos Vemos La Próxima Chao